¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 Ahí está, para Capulco Guerrero, papá, ¿eh? ¡Sí, señor! Próxima queda, hasta allá nos vamos. ¡Ay! Carmen, por eso no voy a olvidarte Si abrante de modesto, Carmen Maldito de mi pecho, Carmen Al día nazarero, al día nazarero Carmen, a ti ya nazarero Carmen, mi pobredita consentida ¡Ay! ¡Está muy bien! ¡Ándala! Carmen, soy el nazarero Soy el nazarero Carmen, soy el nazarero ¿Vale? ¡Maldito dezito! ¡Eh! ¡Hay nom此! ¡Eh! 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 ¡Fuip! ¡Fuip! ¡Eso! 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 ¡Sacúdelo, Chato! ¡Sacúdelo! ¡Para! ¡Para! ¡Mirado, mirado! Miren, vamos, agradecemos! ¡Miren, Descomani! ¿Has alcanzado? ¡Eso! Después, yo estoy calentando el motor y la grasa. Muy bien. ¡Ayajoso de Gallardo! Listo, yo... Ya han alcanzado la música. Acapulco y Chilapa... Y Mauricio por aquí, la Costa Grande, Guautimarco, Chilpancito, venga nomás, hijo de... Pura gestia alegre, sí señor, vamos a Rosales, vamos a los padres, porque te viste buscando mi delito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!